Y convertir a Madrid en un foco de contagio, como si fuera Wuhan, es muy negativo para España. España es conocida fuera de España, fundamentalmente por Madrid y Barcelona. Todos los mensajes negativos que está lanzando el gobierno de la nación, dejan muy mal a España, fuera de España. Y luego, el virus no entiende de vecindades civiles. El virus, de lo que entiende, es de seres humanos, de su movilidad. Y por eso, también hay que calificar de desafortunadas las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, que afortunadamente ya ha corregido. Entre Madrid y Castilla-La Mancha se producen todos los días 100.000 movimientos, de los cuales son 50.000 de personas que viven en Madrid y trabajan en Castilla-La Mancha, y 50.000 de personas que viven en Castilla-La Mancha y trabajan en Madrid. ¿Quién contagia a quién? No. Esa no es la lectura. Para nada. No se pueden establecer enemigos. Y el gobierno central utiliza el virus para establecer enemigos de España.